Bueno, yo tampoco se me interviene, pero a veces empiezo a llamar el chacoñón aquí, entonces por eso interviene. Voy, voy yo. Yo quiero, así como paracaidista que siempre soy, hablar de la lectura de Macri. Y para hablar de la lectura de Macri, voy a contar primero una historia que empieza en la Rusia de 1905. En la Rusia de 1905 habían echado, de una página que era seguramente la más grande de Rusia, habían echado cuatro tipos a cuatro oleros. Y se armó un tremendo quilombo, huelgas que se extendieron prácticamente por toda Rusia, porque ese año 1905 fue el año en que ya creíamos, ya creíamos, digo, cuando se publicaran en esta época, que ya se venía la revolución y que ya íbamos a tomar el poder, a desplazar el sal. En todo ese lío de los movimientos de San Petersburgo, había un cura, el cura Gapó, bueno, un cura ortodoxo, no sé, un popen, que organizó una sociedad de obreros y organizó una gran manifestación, que en las palabras de hoy día sería una manifestación de, la idea fundamental sería el labor, lo que hoy de la postmodernidad argentina llamamos la gobernabilidad. El cura Gapó dijo, bueno, vamos a ir todos, no armar el quilombo alzar, sino vamos a ir a pedirle que se apiade de nosotros. Entonces, fueron cientos de miles, en esos cientos de miles, llevaban a pedirle los campesinos con las asadas, como habían sido en otros movimientos anteriores, iban con pancartas, con el retrato del zar, con cruces, con los íconos, y iban a presentarle un petitorio a decirle, padrecito zar, apiadate de nosotros, pero el petitorio era un petitorio, es decir, bastante fuerte, en el que se le exigían, es decir, se le pedían o no se le exigían, bastantes cosas. El tío Vladimir, que era el tío Elzari, que estaba atento a la ventana a ver qué pasaba con esa manifestación que se le tenía encima, en un momento dijo, bueno, acá, si no nos paramos, van a entrar y se van a comer hasta los cocineros. Entonces, preparó, es decir, se abalanzaron los cosacos contra la manifestación, a los ablazos protegidos por los tiros de atrás, e hicieron una masacre, más de mil tipos. El cura de Japón iba adelante, en el medio rodeado por un montón de compañeros que lo protegían, y, esto es una nota, aparte, entre esos compañeros que iban alrededor protegiendo al cura de Japón, iba un conjunto de mujeres, y este conjunto de mujeres que se habían acercado al cura de Japón, muchas eran parte también del Partido Obrero Socialdemócrata, y estas mujeres dijeron después que se habían acercado al cura de Japón, porque el cura de Japón les daba un lugar en la pelea, que el Partido Obrero Socialdemócrata no había logrado que los hombres viera. Bueno, en esta sociedad convulsionada de Rusia, nació justo al mes siguiente, digamos, esto fue el 9 de enero en el calendario que tenían los rusos en ese momento, el calendario Juliano, se recuerda como el domingo sangriento, y en ese, al mes siguiente, en esa sociedad convulsionada, nació una señora, bueno, una señora fue después cuando nació, una familia de San Petersburgo, una familia judía, atea, no militante, y en ese, digamos, en ese San Petersburgo, después llegó la revolución, le confiscaron a su padre la farmacia que tenía, y, digamos, ella creció en ese momento, después llegó a la Universidad de San Petersburgo, estudió filosofía, y su único gran deseo era irse a vivir a los Estados Unidos, que para ella era, allá en los años 20, cuando ella estudiaba en la Facultad de Filosofía de San Petersburgo, Estados Unidos era para ella como el fondo, el verdadero lugar de la libertad, donde era la única manera en que el hombre podía realizarse libremente, y, bueno, finalmente peleándolo consiguió una visa para irse a visitar a unos parientes a Chicago, y, por supuesto, nunca va por viva Rusia. Se llamaba Alisa Rosenbaum, Alisa, si no, había una Rosenbaum, era un nombre muy judío y muy ruso, después en Estados Unidos se cambió el nombre a un nombre más inglés. Se dedicó a escribir y a filosofar, y cuento esto porque en algún momento en una mesa escuché decir a alguien que lo veían a Macri yendo a la playa, no sé si en las playas de Uruguay, con el libro que reunían sus ensayos filosóficos, Bajo el brazo, el libro se llama Terresidor Castellano, la virtud de egoísmo. Incluso un amigo que trabaja en una librería me decía que en algún momento Macri nombró a ese libro, no, que no a ese libro, nombró a una de las famosas novelas de esta señora, y que empezaron a desempolvar en la librería este libro porque hubo una locura de compra, el libro se llama La rebelión de Atlas, y se refiere a Atlas que es el empresario que es como la base de sustento de la sociedad. Y si estos empresarios se revelan a lo que el Estado les obliga, el mundo se viene abajo. Eso es lo que el clima de esta novela. Y lo que quiero decir es que Bajo, toda la cuestión que nosotros acusamos, toda la cuestión económica, política y de la capiña, que nosotros hablamos de lo que es el movimiento que nos gobierna en este momento, hay toda esta filosofía desarrollada por esta señora que en Estados Unidos se llamó Islam. Ella dice que el hombre es hombre en base a la racionalidad. Y la razón del hombre debe estar puesta en que cada uno trate de lograr su felicidad. El hombre debe ser un héroe de sí mismo y para lo único que debe usar su razón es para ser feliz. En cuanto a eso, ella dice algunas de las cosas que dice, se las voy a leer de aquí porque no podría recordarlas exactamente. La palabra que no morirá es la palabra sagrada y la palabra sagrada es yo. La idea del altruismo es un vicio ya que condena a todos los hombres a satisfacer las necesidades de los demás, nunca las propias. Es decir, yo sé que todo esto es redundante, pero me tomé el trabajo de pensar en decirlo para que cuando nosotros hablamos de que es un gobierno insensible, es decir, no es un gobierno insensible, es un gobierno que actúa según la visión del mundo con la que se ha formado. De ahí, por ejemplo, cuando hablábamos de lo que era para la presidenta el concepto de patria. El concepto de la razón y las emociones evidentemente están enfrentadas. Es decir, a mí los sentidos, según esta filosofía que se llama objetivismo, los sentidos me pueden servir para obtener un conocimiento de la realidad, de la realidad objetiva y que la razón me sirva para eso. Las emociones lo único que hacen es interferir en esa razón. Es decir, no hay ninguna razón para que yo tenga sentido de patria porque eso es una emoción que no tiene que ver con la razón. ¿Se puede aplicar a Hitler con toda esa razón? Por ejemplo, si lo subamos a Hitler con Katschmi, es decir, hacemos el combo perfecto. El egoísmo, desde ella, es una virtud. Ya que no hay ningún motivo racional para poner las necesidades de los demás por delante de las necesidades propias. El orgullo también es una virtud. Es decir, es el concepto del héroe, el hombre que es el héroe de sí mismo. Y la humildad es un vicio. La humildad y la baja autoestima, la persona que tiene una baja autoestima, está en guerra consigo mismo. Y el sacrificio personal es inmoral. Ella dice, si un hombre está en situación de que su mujer y su hijo estén en peligro de ahogarse en un río, hace muy bien el de hacer río para salvarlos, porque racionalmente él después no podría vivir feliz si les pasara algo irreparable a su mujer y a su hijo. Pero si un desconocido está en el agua tratando de ahogarse, no tiene ningún sentido que yo me sacrifique por él. Digamos, esto de ella lo dice, más o menos sacarme de sí. Porque eso a mí no me produce absolutamente ningún beneficio. Y mi racionalidad tiene que estar puesta justamente en lograr mi felicidad. Y ella habla de los derechos positivos y los derechos negativos. Cuando habla de los derechos positivos, dice que lógicamente los derechos positivos son contradictorios. Los derechos positivos son el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la atención sanitaria. Lógicamente, contradictorios en su sobre enunciación. Es una contradicción interna, ya que generan obligaciones que destruirían los derechos negativos. Por eso, los derechos positivos hacen que yo me convierta en un esclavo. Si el prójimo tiene derecho a tener vivienda, a tener si el prójimo es un pago, entonces me está avisando a mí, que soy una persona meritoria, que he hecho todo lo posible por ganarme la felicidad y tengo, resulta que entregar lo que he hecho, he logrado, en poder otro. O sea, sería totalmente ridículo que yo me sacrificara en nombre del otro. Los derechos negativos, que sí son los derechos que corresponden al nombre, son el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, que es una excepción del derecho a la vida, y la búsqueda de la felicidad. El gobierno, la única función que tiene el gobierno, no sé si lo tengo aquí tal cual como para leerlo, para que sea exacto, no lo encuentro. Es decir, el gobierno, la única función que tiene es de protegerme a mí de la violencia física externa. Es decir, si alguien agrede una invasión extranjera o un criminal, como todos esos que salen a la calle a pedir por los derechos negativos, es decir, a pedir por su derecho a la vida y a la vivienda, todos esos son criminales que el gobierno tiene que estar preparado para defenderme de esos criminales. Y esa es la única función del gobierno. Y, por último, es decir, quiero leer este pedazo, donde ella dice la nueva teoría de la justicia, exige que los hombres contrarresten la injusticia de la naturaleza, mediante la institucionalización de la más obscena, impensable injusticia, de privar a aquellos favorecidos por la naturaleza, todos aquellos que tienen talento, que son inteligentes, que son creativos, a esos que con su, digamos, esfuerzo personal y sus dotes naturales tienen el derecho al fruto de su trabajo, esto es el derecho a la vida, y conceder, sería lo injusto, a los incompetentes, a los estúpidos, a los vagos, el derecho de disfrute de bienes que no podrían producir, no podrían imaginar y ni siquiera se abriendo con ellos. Es decir, entre esto y el concepto que yo digo que Cristina sacó de Levinas, de la patria hacia el otro, evidentemente no hay una azarca, no hay una brecha, hay un precipicio. Esto es lo que quería poner en palabras. Levinas, levinas, levinas.